Versículo de hoy para tu vida. Y el versículo de ahí se encuentra en el libro de Salmo 91, 5, donde dice No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día. ¿Saben? Yo quiero confesarte algo. Yo no veo casi de noche. No veo casi de noche. No me gusta salir de noche. Pero siempre me han tocado los trabajos de noche, nocturno. Siempre salgo de los estudios de noche y el trabajo siempre lo hago de noche. Yo no le he dicho esto absolutamente a nadie, ni siquiera a mi familia. Que a mí no me gusta la parte nocturna porque yo no veo de noche. Yo no siento que visualizo a las personas de noche. Y siempre he tenido conflictos. Mucha gente me ha saludado y me dicen Te saludé y no me saludaste porque es que no veo normalmente de noche. Y me da miedo salir de noche. Me da miedo manejar carro de noche. Me da miedo andar en cualquier carro de noche porque me paso de largo. Sigue mi comparte. Yo te bendiga y te guarde. No te de miedo. No te de miedo servirle a Dios en cualquier asunto. Amén.